En la tarde del miércoles, los hinchas del Expreso, a través de redes sociales, se autoconvocaron frente a la sede social de la entidad Verde y Blanca. Los propios hinchas decían por qué estaban ahí presentes en la tarde del miércoles. La verdad que la suspensión de la cancha es una injusticia. No sé de dónde salieron las denuncias, cosas que no pasaron en la cancha, que fueron tomadas de una página web. Y bueno, todos los socios y los desprecistas, los que realmente nos corren sangre verde, estamos organizando esta marcha para dar la justicia. Lo que pasa es que es muy injusto lo que hicieron y lo que están haciendo. Yo no sé qué pasa, siempre se la agarran con el verde. A nosotros nos indigna mucho, mucho esto. Entonces estamos para apoyar a la comisión directiva, a los jugadores, a los técnicos, a todos. Una marcha sin duda para apoyar, pero todo pacífico, esa es la intención. Sí, sí, todo pacífico. Para que sepan que estamos, que porque hay una sanción que no es justa, nos vamos a borrar. Se autoconvocaron por Facebook, de una manera distinta, por ahí, que no se ve tanto en esta ciudad, pero bueno. Exacto, de una manera distinta, tranquila, en apoyo al club y para reclamar lo que nos parece justo. Nosotros venimos a apoyar al club por la injusticia que se da. Siempre, desgraciadamente, nos toca a nosotros lo del expreso. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas mal, pero siempre nos toca a nosotros, por un lado o por el otro. Pero bueno, lo único de la marcha es pasible, nada más que para alentar a nuestros jugadores y a nuestro club, apoyar a nuestro club. La institución no tiene nada que ver con esta marcha, pero desde ya que apoyamos la protesta pacífica de los hinchas y de los socios, en esto que todos creemos que es una sanción injusta. Bueno, la intención de la reunión con los dirigentes y la policía es para rever el tema de las sanciones y ver si verdaderamente se merece o no esta sanción del club. Luego caminaron por las calles del Trébol hasta la Comisaría Cuarta, donde hicieron alguna protesta con respecto al informe que la Comisaría Cuarta de la Ciudad del Trébol elevó a la Liga San Martín tras el partido que empataran El Expreso y San Jorge uno a uno en el Gigante de la San Martín. Sobre el final, la parcialidad verde y blanca se dirigió al Gigante de la San Martín, donde estaba entrenando el plantel de primera división del Club Atlético El Expreso. Allí hablamos con Walter Vela y con José Luis Monasterolo. Creo que está bueno para demostrar que el club está unido, que la gente se sintió realmente molesta, por, creo a nuestro entender, una injusta sanción del Tribunal de Pena. Así que bueno, esperando que hoy llegue la revocación o por ahí decir el informe que nosotros recién hoy pudimos obtener de la policía y poder hacer nuestra defensa, que creo que tendríamos que haberlo tenido mucho antes para poder defendernos. Pero bueno, hoy lo hemos hecho, hemos mandado a la Liga a un representante hace un rato, como para que haga la presentación, para que realmente se tome cartas en el asunto y antes del viernes saque una nueva resolución. Walter, estaban en la comisaría, contame, se reunieron con el comisario, ¿qué hablaron? Se habló con el comisario de la ciudad y con el jefe de la unidad de desastre. Se habló sobre los hechos acaecidos acá en la cancha del Expreso, en el partido con el Club Atlético San Jorge, y bueno, manifestándole a nosotros que había, según el informe, había cosas que, puntos que no estábamos de acuerdo. Bueno, esperemos la colaboración de la policía para que el Tribunal de Puebla pueda reconsiderar el pedido que hacemos en base a los hechos que, vuelvo a repetir, que ocurrió esa noche, ¿no? Agradecerle a toda la parcialidad del Expreso, que realmente es emocionante. Nosotros, recién estamos hablando con el tato, hasta lágrimas en los ojos, porque realmente ver que la gente, la gente que quiere al Club, realmente esta noche se portó en una forma, en una marcha muy organizada, bien organizadita, así que bueno, agradecerle a toda esta gente y que nosotros vamos a hacer lo imposible para que el Expreso salga con la menor sanción posible. También al público presente les dirigió la palabra el capitán del plantel Verde y Blanco, Alejandro Tobachisco. Somos conscientes de que nos quedan cuatro finales y vamos a dejar todo por nuestra camiseta, que nada nos va a parar, que juguemos donde juguemos, vamos a defender la camiseta como lo venimos haciendo y que se quede tranquilo que nosotros estamos ajeno a todo lo que pasa en la liga, que nada de lo que pase, de lo que resuelvan, nos va a borrar el pensamiento que tenemos, el objetivo que tenemos, que es devolverlo a ustedes y darle a ustedes, poner el Expreso donde se merece estar y creo que de alguna manera lo vamos a conseguir todos juntos. Así que muchas gracias por venir y... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.